Centro de Control Vehicular, Washington D.C. 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 que sabemos que no cumplió todas sus promesas. Capitalismo, como sabemos, es muerto. No tiene servicio. Hice un pequeño programita y el mundo se desmorona. Terrorismo virtual. Ah, mira eso. Es un apagón general. Está empeorando. La mitad de la costa este no tiene luz. Bueno, enciende los generadores de emergencia. ¿Cómo se infiltraron? La vital tecnología que esta nación tanto atesora las comunicaciones, el transporte, internet conectividad, energía eléctrica, servicios vitales. Su destino está siempre en nuestras manos. Pero aún no preen atención a la situación peligrosa de un ataque comprensivo. que le daría a un descanso completo a la potencia, transporte, servicios hospitales, nuestra sociedad como un entorno. La crisis COVID-19 se vería en este aspecto como una pequeña distancia en comparación to a major cyber attack, to a major cyber attack, to a major cyber attack. Oye, ¿a qué te refieres? En tres pasos, en tres pasos atacan toda la infraestructura nacional. a major cyber attack, to a major cyber attack, to a major cyber attack. En el paso uno, neutralizan los transportes. En el paso dos, finanzas y telecomunicaciones. En el paso tres, bloquean los servicios, gas, agua y energía nuclear. Prácticamente todo lo computarizado que hoy en día es casi todo. a major cyber attack, to a major cyber attack, to a major cyber attack. ¿Qué? Es una locura. La primera vez que escuché lo de la invasión general, creí que sería fabuloso que alguien lo lograra. Comprimir el botón de reinicio. Comprimir el botón de reinicio. Comprimir el botón de reinicio. La conferencia, and first I want to congratulate you for the theme because a new beginning, let's do it different, is exactly what the forum is trying to do with its great reset initiatives. Great Reset. To the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. Su destino está siempre en nuestras manos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.